Otra más, otra más Qué linda es tierra caliente, qué alegre quiero cantar Qué linda es tierra caliente, qué alegre quiero cantar Con gusto a toda mi gente, que es alegre de verdad Qué lindas son sus mujeres, que ahí te vas a encontrar Por una vez que las mires, tú te vas a enamorar Porque aquí todas las hembras son hermosas de verdad Por una vez que las mires, tú te vas a enamorar Porque aquí todas las hembras son hermosas de verdad Y no se me haga tal lugar, vámonos a la pista ¿Qué esperas, qué esperas, qué esperas, mija? ¿Un chavo guapo? ¿Aquí estoy yo? Por toda tierra caliente, morenas vas a encontrar Por toda tierra caliente, morenas vas a encontrar De una belleza divina, que te vas a enamorar Si con otra te casaste, el divorcio pedirás También hallarás güeritas de belleza angelical Nunca podrás olvidarlas, son bonitas de verdad También hallarás güeritas de verdad Es angelical Nunca podrás olvidarlas, son bonitas de verdad Ay, Dios, aquí me queda un guerrero Por toda tierra caliente, amigos vas a encontrar Por toda tierra caliente, amigos vas a encontrar Te darán su mano, amigas, y les pides tu amistad Pero si tú los traicionas, no te la vas a acabar Porque en mi tierra caliente, no nos sabemos rajar Nos gusta montarle al toro, aunque no traiga bretal Que viva tierra caliente, que es bonita de verdad Vivan todas sus mujeres, que nunca podré olvidar Que viva tierra caliente, que es bonita de verdad Vivan todas sus mujeres, que nunca podré olvidar No les digo, ahora que se está acabando ya Ahí viene otra pareja, otra pareja Ya se acabó, ya se acabó Por eso aprovechenme porque me les voy Ahí nomás, ahí nomás, suéltela, suéltela, gracias